Y ahora vamos a hablar de solidaridad y de ayudar al otro porque están con nosotros Natalia Boragini y Sofía Luna. Ellas viajaron por primera vez al Impenetrable Chaqueño con donaciones, aquellas donaciones de las cuales nosotros dimos cuenta que los vecinos de Pico y de la zona estaban recolectando para este nuevo viaje. Muy buenas noches chicas y bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, es el primer viaje que ustedes realizan al Impenetrable Chaqueño con estas donaciones. Primero, ¿cómo surgió la idea de sumarse a esta aventura solidaria? Bueno, en mi caso fui invitada por Agustina Moreira Banarelli, que ya había realizado su primer viaje el año anterior. Y bueno, el año pasado yo he ido a Chosmalal. Entonces me interesaba también conocer cómo era esto de entrar al Chaco y llevar donaciones, cómo eran las comunidades, colaborar, ser un brazo de estas donaciones que fuimos juntando gracias a la gente de Pico y de las demás comunidades que forman parte de este grupo que se llama Ayuda Aborigen. Bien, Sofía, ¿en tu caso cómo fue esta idea? ¿Cómo surgió la iniciativa en realidad de sumarte? En mi caso, por ejemplo, yo seguía mucho la página de Ayuda Aborigen Argentina. No sabía muy bien con quién contactarme después de ver todas las fotos y todo el proyecto lindo que habían armado. Me contacté con Oscar Vadillo, que es el coordinador del 9 de julio, hijo del creador de Ayuda Aborigen, si se podría decir. Y él me pasó el número del coordinador de La Pampa, que es Ramón González. Y bueno, con ellos me contacté y planeamos el viaje. Bueno, ¿cómo fue este viaje? ¿Ustedes partieron de aquí de General Pico y hacia dónde fueron? Bueno, en mi caso, nosotras fuimos cuatro, un grupo de amigas. Fuimos hasta Alvear, en Alvear nos juntamos con otro grupo de pampeanos. Y de ahí, en caravana, nos fuimos a Junín. En Junín nos juntamos con otro grupo de, bueno, ya de la ciudad, de diferentes ciudades, de la provincia de Buenos Aires. Incluso había familias de Córdoba y de Santa Fe. Que también se sumaron. Y bueno, y de ahí nos terminamos pasando por Rosario. Seguimos juntando gente. Llenamos un colectivo de 60 personas. Muchas. Y bueno, no sé, Sofí, ¿tu recorrido? Mi recorrido, bueno, básicamente yo no conocía a nadie. No soy de acá, soy de Colonia Barón. Vine a estudiar acá el año pasado. Y bueno, digamos, como que no tengo muchos conocidos. Nos fuimos con un chico de acá, de General Pico, otra chica de Miguel Cané, que nos encontramos acá. Y fuimos hasta la Intendente Alvear. Ahí nos encontramos la mayoría de la pampa. Había un chico de General Alvear Mendoza, ¿no? Y bueno, con Ramón de Ceballos se habían encontrado. Entonces yo compartí el auto con ellos dos y la chica de Miguel Cané. Y bueno, fuimos hasta Junín. En Junín tomamos el colectivo. Había chicos de Colón, de 9 de Julio. Bueno, y después, tal como dijo Nati, pasamos por Santa Fe y había chicos de Constitución y, bueno, de Rosario. Y bueno, emprendimos viaje, eterno viaje. ¿Cómo fue la llegada al Chaco? Bueno, hasta donde se puede acceder en ruta fuimos en colectivo. Y de ahí hasta la última partecita, que es una estación de servicio, nos trasladamos todos con los bolsos y demás, los 60, a un camión. Y bueno, esa es la parte, para mí, más divertida, porque vamos todos parados, entrando al impenetrable, metiéndonos adentro del monte. ¿Caminos complicados? Sí, se podría decir. Sí, en realidad nos tocó buen clima, entonces el camino estaba accesible. No era difícil por el clima que nos tocó. Si hubiese llovido... Hubiese sido otra situación. Sí. La verdad que estamos agradecidas al clima porque jugó a favor. Entonces no tuvimos mayores complicaciones. Y fueron con muchas donaciones. Fuimos con un camión y un acoplado lleno. Quiero decirle a la comunidad de General Pico y demás que colaboran con esta colecta que las cosas llegan y llegan en buen estado y se entregan. Incluso la gente que nos conoce, siempre subimos fotos de la entrega en mano, de los chicos felices, con los juguetes, con los caramelos que por ahí llevamos. Y bueno, creemos que la anécdota esta del camión es la más linda, es donde más compartimos. Y gente que no conoces, porque es así, no conoces. Y te terminas abrazando y saludando como si lo conocieras de toda la vida. Y se forma, no sé si un grupo, digamos, de ayuda, sino que se forma una familia re linda. Y da gusto compartir. Ni sentís las condiciones en las que viajás, sino que vas riéndote, compartiendo mates y todo eso. Condiciones adversas que se viven en el Chaco. ¿Y cómo fue el recibimiento de los chicos cuando los veían llegar? Yo vi algunos videitos en las redes sociales. Y la verdad que era como la emoción de esas criaturas de saber, bueno, ahí llegan las donaciones y ahí llegan otras caras, otra gente que viene a darnos amor, tiempo. Y bueno, por supuesto, las donaciones que juntaron muchos argentinos. Bueno, las caras lo dicen todos, ¿no? Ellos están esperando siempre los camiones. Por suerte no es la única organización que llega. Entonces ellos ya saben que cuando hay camiones por la zona, generalmente son donaciones. Y te esperan y bajan, no sabemos cómo, pero aparecen por todos lados. Niños, familia, motos, muchas motos, bicis y demás. Y bueno, van llegando a buscar esto que llegamos, ¿no? Que no solamente los materiales. ¿Y cómo es el contacto con ellos? En realidad se convoca desde las escuelas. La gente de estas organizaciones primero viajan, se contactan con las escuelas, comentan cuándo hay posibilidad o probabilidad de viajar. Y bueno, después confirman. Bueno, vamos a ir tal fecha. Y se pregunta cuántas familias de la comunidad van a esa escuela. Entonces se toma en conocimiento y se prepara el camión. Eso también está muy bueno, la organización del camión y del acoplado. Cómo se va preparando de acuerdo a la cantidad de familias que hay por comunidad. El camión estaba dividido como en cuatro zonas porque vamos a ir a cuatro escuelas diferentes. Entonces la organización es genial. Tienen un mapita del camión y van bajando de acuerdo al número de escuelas que ellos esperaron. Claro, incluso en este viaje que hacen previo anotan todas las necesidades de cada escuela. Por ejemplo, en el caso de una a la que fuimos, llevamos una cocina. Por lo general todos necesitan artículos de cocina para, digamos, para enviar sus comedores. Y ellos anotan todo eso. Entonces como que en cada escuela ya sabemos qué cosas hay que bajar. También, digamos, vamos a las escuelas porque ellos tienen más noción de qué cantidad de familias hay y qué necesidades tiene cada familia. Entonces por eso vamos a las escuelas. ¿Qué sensaciones les queda a cada una de ustedes? Digo, porque es su primer viaje. Imagino que debe ser movilizante. Sí, es movilizante, es reflexivo. Es llegar a casa y ver todas las comunidades que tenemos y decir cuánto me sobra. Cómo se puede vivir de otra manera. O sea, no lo deseo para nadie, pero bueno, es otra costumbre, son otros manejos y demás. Nosotras estamos por ahí desbordadas de comodidades. Entonces es ponerte a agradecer todas las posibilidades que tenés. Quizás en el día a día no agradecemos esas posibilidades porque no las vemos. Incluso nos quejamos que por ahí no tenemos zapatillas de la marca que queríamos o que por ahí se cuelga el internet o cosas así que nosotros lo vemos como muy grande. Claro, y quizás no lo son. Bueno, para aquellas personas que las están escuchando del otro lado, ¿qué les quieren decir? ¿Las quieren invitar? ¿Que se sumen? ¿Cuál es la reflexión final que hacen de este viaje al Impenetrable? Que todos podemos colaborar, todos somos parte de comunidades que estamos bien y que podemos dar una mano por más pequeña que nos parezca. No significa viajar, pero sí desde nuestro lugar podemos colaborar. Entonces decirles que se queden tranquilos, que todas las donaciones llegan, que las necesidades son muchísimas, que sabemos que en Pico y que la zona también tiene necesidades, pero no son las mismas, son otras las condiciones en las que nosotros vivimos, son otras las costumbres que nosotros tenemos. Y bueno, siempre con mucho respeto colaborar en lo que se pueda, en las necesidades que ellos tienen. Bueno, chicas. Bueno, como para sumarle algo, agradecer a toda la gente que siempre colabora y que bueno, que colaboró y remarcar un poco el trabajo incansable que hace toda la gente de Ayuda de Origen para hacer con esto que no es tanto, digamos, porque no vamos a solucionar este problema de un día para otro, pero sí que le intentamos buscar una solución y gracias a todos los que colaboran también con las donaciones. Bueno, un placer y la verdad que muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias por ver el video.